ese sistema, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, nos ha tocado vivir esa parte también. Desde luego que sí. Habrá que aprovecharla. ¿Sabéis que nos estamos quedando un poquito en tiempo? Rápidamente, rápidamente, rápidamente. A ver, hay que hablar con Maite y ya te digo, hay que elaborar por lo menos tres Music Markets. Ya, ya lo sabía, pero bueno, es una oportunidad al menos de saludarla, de ver que está todo bien. Y también, como comentábamos antes, la dificultad de mantenerse en esta profesión y el año pasado, que ha sido, bueno, el año pasado y este año, que todavía está siendo tan difícil, aún así conseguiste una actuación muy buena en el auditorio, que fue algo memorable, ¿no? Sí, sí. Y una experiencia, un poco, que si tienes oportunidad de contarnos algo al respecto. Sí, ha quedado un pequeño vídeo en YouTube, si lo podéis ver, es una noche con la Negra Maite, un evento con la Negra Maite, le puse un poquito más internacional, porque mi música es bastante internacional, entonces mezclé un poquito lo mío con lo que más me gusta, y de los géneros, y bueno, convoqué ahí a una gente maravillosa, como músicos, ¿no? Tuvo la oportunidad de estar con unos músicos increíbles que me acompañaron esa noche, y bueno, después de todo ese año fatídico, ese agosto, el 15 de agosto, pues fue maravilloso, fue una noche maravillosa. Te estamos viendo ahora mismo, ¿eh? En el vídeo de An Evening, ¿eh? An Evening con la Negra Maite. An Evening, no, An Evening, una noche con la Negra Maite. An Evening, ¿eh? With la Negra Maite. Ahí estás con todos los músicos fantásticos, con tu marido. Sí, An Evening with la Negra Maite. Sí, señor. José Carra. Qué bueno. Justino Graciosi y mi chiquitín, Javier Flores, nuestro casi hermano. Hermano, sin duda alguna. Oye, próximos proyectos, Maite. Pues mira, estoy muy contenta porque después de mucho tiempo que no hacía nada propio, pues me he lanzado a componer, que nunca había compuesto prácticamente muchas cosas, he compuesto cositas con otras personas y eso, pero me lancé, incluso pues he escrito. Yo siempre tengo mucho sentido del ridículo y mostrar algo mío personal me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, hemos empezado estos meses atrás con esta canción, que espero que esté pronto para que la podáis escuchar todos. Y bueno, confío mucho en ella y creo que va a estar bastante bien. Qué fantástico villancico crearon hace dos años. También, sí. Fantástico villancico, sí, señor. Un Christmas Sun. Sí, con un videoclip. Sí, un videoclip, sí, exactamente, de nuestro amigo Fabio, que nos lo realizó. Y bueno, fue en casa, sí, el hacerlo por mostrar algo también estas Navidades pasadas y mostrar imágenes de cositas mías personales y eso. Y bueno, una canción que me encanta siempre en la Navidad y bueno, una oportunidad que tuve de grabarla y hacerla también para La Negra Maite, ¿no? Un saludo. Una versión. Qué maravilla. De Nacke y Cole. De Chris Van Sands. Tan preciosa. Vamos a tener que cerrar esta edición hoy en la sección de Mission Market. Es una pena, pero oye. He tardado más en el atasco que en lo que... ¿Has tardado más en el atasco? Ahora, oye, pues eso es bueno porque si hay atasco... Es que tengo que decir que hay vida, ¿eh? Ya empezamos a tener vida. Sí, eso también, eso también hay que decirlo. Eso es importante. Sí, 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 sí. Y que a mí me da la acorazonada de que este año y este verano, no sé por qué, pero se va a abrir absolutamente cualquier tipo de vera en cuanto a conciertos, en cuanto a eventos, en cuanto a decir, vamos a ya empezar a lanzar todo esto porque ya te lo he dicho y lo he recordado muchas veces con Miguel en esta sección. ¿Sabes que la cultura genera el 3% del Producto Interior Bruto en España? 3% que se dice pronto, ¿eh? 3% es mucho dinero. Mucho, mucho. Es mucho dinero y eso es lo que genera uno de los sectores más desfenestrados este año en la pandemia. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente. Pero bueno, somos fuertes y positivos los artistas. No, 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 ¿cómo es la palabra? La resiliencia, ¿no? La resiliencia. La resiliencia, ¿no? Que nos venimos arriba pronto, nos caemos y nos levantamos pronto. Yo creo que sí, que será positivo, un año positivo, vamos a terminarlo bien. Desde luego que sí. Están vacunándonos también. Oye, otra cosa os digo, que a mí me queda la mitad ya de la vacuna, o sea, que yo a los próximos semanas ya estoy ya... A nosotros ya mismo nos llaman, ¿no? Eso espero, sí. O sea, yo ya tengo el pedigrí prácticamente la semana que viene. Que digo una cosa, podemos invitar otro día a la Nega Maite cuando queráis aquí. Cuando queráis, cuando queráis. Cuando queráis aquí a la... Claro. Yo encantada de estar con Miguel también, un gran profesional que trabajó mucho con él y es una persona muy seria en este mundillo también tan difícil de encontrarte con gente profesional. Y Miguel Corchón es uno de ellos con su... Actif Pro, ¿no? Actif Pro. Actif Pro, que siempre digo Pro Actif. Actif Pro. 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 Actif Pro.